¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Ese es nuestro estéril record! ¡Habla, habla! ¡A ver aquí en la chica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Habla, habla! ¡Sabrazos! ¡Sabrazos! ¡Que baile de luz! ¡Vamos, empezaste! ¡Vamos, que no queda! ¡Vamos, la baza! ¡Ya llegó aquí con mi coche! ¡A fuerza y más, la baza! ¡Ahora, ahora! ¡Qué bonito, nieto! ¡Apenas se está construciendo! ¡Ea, ea! ¡Está mucho, mucho, cariño! ¡La baza y no la hagan! ¡Ay, ay! ¡La baza y no la hagan! ¡Suscríbete! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡La baza y no la hagan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! Con mi compadre se va a la semana ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es el gran edad de su familia! ¡Allá nos vemos! ¡Vamos! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete de enero! ¡Cuánto le da con ellos, mi señor! ¡Solidó la selva de gracia! ¡Solidó la selva de corazón! ¡Me cuesta como sueño! ¡Ea! ¡Ea! ¡Veintisiete de enero! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Qué bonito estamos! Aquí iniciamos, sonido de la cebra, que salga el morro por aquí. ¡Sonido de Dios! ¡Echa el perrito del sabor! ¡Echa el hielo! ¡Esa es la ciencia! ¡A toda la correa conmigo! ¡Allá tenemos todos los sueños, sonido de la gente! ¡Para todos los hombres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú nos escucharles lo que es! ¡La cumbre de las iglesias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos! ¡Echa el hielo! ¡Sardazos! ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cordito, cortito! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Eh! ¡Eh! Apenas estamos iniciando Échale vieja Échale Que va a ir a la cara Que bonita los Hay cebra Ese mambo es feo Bailando Como se usa Ese yo yo Vamos a Los Ángeles Califórnia Vamos a Los Ángeles Califórnia 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 Los Ángeles Califórnia 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 Los Ángeles Califórnia 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 Cal A la gente regresa la vieja, vale, 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 vale. A los gracias, los niños, vamos a empezar a hacer la gente, sí, hoy, hoy, para la chichita, a la que le crees que nos acompaña, porque sí, la foca social.